¿Cuánto dinero crees que tienen que reunir para armar el equipo competitivo del que hablás? ¿Y ese dinero para qué cantidad de refuerzos? Mañana vamos a tener una charla con África. A qué sabe, porque yo ayer cuando hablé con él le comenté la situación que está el club. Pero vamos a hacer un esfuerzo grande para tratar en lo máximo de complacer al técnico. Vamos a hacer un esfuerzo grande y grande. Nosotros estamos trabajando en distintos frentes para conseguir dinero, al margen de los empresarios que van a armarse para traer jugadores. Estamos trabajando en otros frentes que podemos lograr conseguir este dinero. Pero tenemos pensado hacer obras en el club al margen de la situación que estamos viviendo. Somos muy optimistas al respecto con el futuro de River. Creo que estamos viviendo los momentos peores de una etapa nefasta del club. A mí, muchachos, me ha tocado recibir la herencia más difícil de la historia del club como presidente. Yo soy el presidente que recibió al club prácticamente quebrado. Fíjense las cuestiones anteriores. Ni la que yo vine con David Chacá como entrenador estaba en esta situación. Porque cuando yo vine con David Chacá, había deudas por todos lados, había de todo. Había violencia en el club, había 8.000 socios pagantes, tenía el club. Estaba calamitosamente mal el club. Pero había un detalle, tenía muchos jugadores y había un activo en jugadores. En el cual me permitió a mí limpiar el activo, sacar a muchos jugadores y quedarme con lo que yo consideraba que era lo mejor. Y me echar entre algunos jugadores con experiencia y jugadores jóvenes, luego de dar un equipo competitivo. Ganamos tres campeonatos. Pero no hay comparación con esta situación. No hay comparación. No estaban los derechos de la televisión vendidos. No estaban los derechos de la vida vendidos. No estaba la camiseta del club cobrada. No estaban los recitales vendidos. No se pagaban cosas en el club con boletas truchas dos veces. Eso ha pasado ahora, todo. Y van a tener novedades al respecto. Y van a tener novedades al respecto. Bueno, Daniel, señores periodistas, concluimos de esta manera la parte de preguntas hacia el presidente. Ahora Daniel se va a exponer con esa ayuda de memoria que tiene. Y seguramente ahí van a estar muchos de los puntos que ustedes estaban preguntando. Por eso cuando alguien me preguntó de Estrada, dije, tengo algo para el final, para Estrada, para decir de él. Estrada es un referente histórico de River. Y nada hay de cuestionable en su accionar con River. Por lo contrario, hay que reconocer el esfuerzo y la voluntad de haber tomado el equipo cuando éste venía de arrastrar los males de una administración destructiva. Hay algo fundamental que todos los riverplatenses debemos entender. River está por arriba de los hombres y de los nombres. Algo que yo puse en práctica en su momento cuando le di un paso al costado. Yo tengo que gobernar democráticamente. Puedo apoyar a alguien hasta que la mayoría me exige tal vez una resolución diferente a la mía. Ahí debo consenso a alguien. Y acatar la opinión de la mayoría. Vamos a hacer los más importantes esfuerzos para completar el plantel con jugadores acorde al estilo y la jerarquía riverplatense. Eso es respecto a algunos temas que quería tocar de la estrada del fútbol que habían quedado ahí al margen. Los otros grandes temas. Si bien el fútbol es fundamental, lo trascendente es el club en su totalidad. Por eso, muchachos, voy a hacerle un resumen de estos primeros meses de conducción. No solo con fútbol, sino con los aspectos fundamentales que le interesan al socio y al hincha. Estado de club. Cuando más en profundo investigamos, más estado de crisis se encontraba. El club se halla en un estado tal de indefensión económica provocado por las anteriores políticas que solo con tiempo y un titánico caudal de trabajo de todos los equipos directivos podremos salir adelante. El público societario debe saber que la auditoría que yo prometí en la campaña ya se está realizando desde hace dos meses. KPMG, la empresa más seria del mundo en auditorías, es quien la está realizando. KPMG audita, entre otras empresas, como BMW, Honda, Motorola, Pepsi, Visa, etc. Llevará unos meses más completarla. Generalmente, estas investigaciones duran entre ocho meses y un año. Sepan los socios que estas investigaciones pueden terminar en juicios de tipo civil y también penal. para todos aquellos que las investigaciones indiquen como culpables. Sin distinción de ningún tipo se aplicará la ley.